Hola, ¿cómo están? ¿Saben qué? Quería hacer un comentario sobre la película Barbie, que la vi hace un par de semanas. He leído mucho en las redes sociales que hay personas, sobre todo hombres, que están diciendo que la película es anti-hombres, que coloca a los hombres como algo innecesario dentro de la sociedad y que es excesivamente feminista, ¿no? Quiero dar mi opinión al respecto. Explicando la trama de una forma muy general, sin caer en spoilers, la trama es que, bueno, básicamente Barbie, por diversas razones, el personaje, en este caso me refiero al personaje en especial de Margot Robbie, ella tiene que ir del mundo de las Barbie, donde las Barbie son básicamente quienes dominan todo ese mundo y los Ken son simplemente un accesorio. Tiene que ir de ese mundo al mundo real, al mundo, a la ciudad de Los Ángeles, en este caso, a la sede de donde queda la empresa Mattel, bueno, por diversas razones, ¿no? Y cuando Barbie llega, que va acompañada de Ken, cuando Barbie llega a este mundo real, ella siente una diferencia muy grande, porque en el mundo de las Barbie, obviamente, ella era como que la protagonista, la reina de todo, todo estaba centrado en ella, mientras que en el mundo real, ella ve que los hombres somos principalmente quienes dominamos en las empresas, que el mundo está hecho principalmente para nosotros, ella llega e inmediatamente comienzan a acosarla, decirle piropos sucios, algunos hombres hasta le agarran las nalgas, cuando ella protesta y se trata de defender, termina presa varias veces. Cuando llega la empresa Mattel, se da cuenta que los cargos de dirección de la empresa, casi todos los cargos son de hombres, mientras que las mujeres están relegadas nada más a cargos de secretarias o a cargos menores, y obviamente esto le molesta y le hace pensar y le hace reflexionar. Hay que dejar en claro que la película Barbie es una película comercial, es una película de entretenimiento, no es una película filosófica, no es una película que intente cambiar el mundo, es incluso muchas personas dicen que es una especie de infocomercial, ello porque la película está orientada en muchos puntos a hacerle un homenaje a la Barbie y a los diferentes productos que Mattel ha sacado para la línea Barbie a lo largo de su historia, incluso al final de la película, comienzan a mostrar, bueno, diferentes Barbies que han habido, es básicamente un homenaje, eso no se puede negar. Pero por otro lado, es muy bueno que Greta Gerwitt, que es la directora de esta película, y que ella es muy conocida del pasado por ser una persona, una activista feminista muy importante, es muy bueno, o me parece a mí muy bueno, que ella haya logrado que la empresa Mattel, que es obviamente quien autorizó la película y que autorizó el uso de su marca, haya permitido hacer no únicamente una película de entretenimiento, sino hacer una película que nos da un mensaje y nos permite salir de las salas de cine debatiendo este tema, conversándolo con amigos, conversándolo con nuestros familiares, no es meramente una película de entretenimiento, va mucho más allá, y eso me parece muy bueno. De hecho, en lo particular yo creo que ese es el sueño de todo activista, que a su vez es cineasta, y quiere darle un mensaje al mundo, y que muchas veces, muchos cineastas caen en el error de hacer de repente una película totalmente panfletaria, que nadie ve porque termina siendo una película aburrida, o una película que lo que hace es repetir un mensaje ideológico y a la gente le fastidia. Sin embargo, esta película no, esta es una película que todo el mundo quiere ver, de hecho, yo estoy grabando este mensaje hoy, 7 de agosto, ayer se anunció que la película había recaudado ya más de mil millones de dólares y que era la película dirigida por una mujer que más dinero ha recaudado en la historia. Es una película que todos quieren ver, y que no es solamente verla por verla, o por unirse a una moda de todos vestirnos de rosado, sino es porque es una película que está dejando un mensaje, y es un mensaje que abre la discusión. Es una película que ha permitido introducir o reintroducir en los medios de comunicación un tema que es el trato que se da a la mujer en el mundo. Y son cosas que se ven en la película que yo creo que todos tenemos que sentarnos a discutirnos entre nosotros mismos, con nuestra familia, o los mismos hombres con nuestros amigos. Quiero enumerar algunas cosas que han surgido muchas veces, no ahorita, sino desde hace muchos años. Yo trabajo en una emisora de radio del gobierno de Venezuela, una emisora que se llama Alba Ciudad, en la que desde hace muchos años han habido programas de radio feministas. Y yo he tenido el honor y el privilegio de trabajar con varias generaciones de muchachas y de amigas que han conducido programas de radio feministas, o que han tenido ideas feministas y las han traído allí a la radio. Y yo he tenido el honor de escucharlas muchas veces, escuchar sus discusiones, escuchar sus planteamientos. Y por eso es que las cosas que yo veo en la película Barbie no son nuevas para mí. Estas discusiones yo las he tenido desde hace muchos años, desde años 2008, 2010, 2012, con muchas compañeras. Y de repente en algún momento algunas de esas ideas me chocaban. Pero uno se pone a pensar y uno se pone a conversar con otras amigas, con otros amigos, y uno se da cuenta que es verdad y que tienen toda la razón. Les voy a dar algunos ejemplos de conversaciones que yo he tenido con compañeras de clase, con amigas, con amigas de mi esposa, con mi propia esposa, con mucha gente sobre los problemas que las mujeres afrontan a diario. Y esto se lo estoy diciendo sobre todo a los compañeros hombres que están viendo este video, porque a las mujeres yo no les voy a explicar lo que ellas viven todos los días. Eso lo llaman mansplaining, no voy a caer yo en eso. Esto lo quiero conversar principalmente con mis amigos y compañeros hombres, porque es un tema que tenemos que pensarlo y que tenemos que reflexionarlo y que tenemos que analizarlo. Bien, por ejemplo, una amiga contándonos que recientemente fue a una discoteca aquí en la capital de Venezuela, en Caracas, y que le gustó porque aquí ella dice que son más respetuosos que en el pueblo desde donde ella viene. Ella dice que en el pueblo desde donde ella viene, cuando van en chorcitos o van en faldas a las discotecas, es normal que los hombres le metan mano, es normal que los hombres la irrespeten y traten de pasarle mano. De verdad esas cosas las podemos llamar normales. Casos extremos, por lo menos en Ciudad de México, todos lo sabemos, que tuvieron que habilitar en el metro de Ciudad de México un vagón que es únicamente para mujeres, porque los hombres aprovechaban en los vagones, aprovechando que estaban atestados de gente, aprovechaban para ir a respetar a las mujeres, meterles mano, etcétera, etcétera. De verdad, eso lo podemos considerar normal. Por ejemplo, en una zona de mi país, el Oriente, varias amigas me lo han dicho, varias amigas por separado y que ni siquiera se conocen, me han dicho que cuando uno vaya a Oriente, a determinados pueblos del Oriente de Venezuela, y uno va caminando por allí agarrado de manos con su pareja, tú tienes que hacer que tu pareja mujer camine en el lado de adentro de la acera. ¿Por qué? Porque si tú caminas, tú como hombre, caminas en el lado de adentro y la mujer va en el lado de afuera, se asume que tú eres un chulo o un proxeneta y que estás ofreciendo a la mujer. Entonces cuando eso pasa, bueno, pasan los tipos en carro, ven a la mujer por fuera y entonces le tocan la corneta como si fuera una prostituta. Y que ellos dicen que eso es normal y que uno tiene que saberlo para que uno acerque a la mujer por dentro y uno por fuera porque si no le estás ofreciendo. De verdad esas cosas, tenemos que normalizar esas cosas y de verdad tenemos que asumir que esas cosas son así. Oye, mi esposa me cuenta también, una vez se sentó con todas las compañeras en un trabajo que tenían y se pusieron a hablar del tema del acoso sexual y resulta que todas, todas tenían por lo menos una experiencia desagradable y estamos hablando de muchachas de veintitantos años, todas tenían por lo menos una experiencia desagradable de algún hombre que las había perseguido, que las había acosado, que las había intentado violar, que las había amenazado, que las había hecho de todo. Este es otro caso sobre las muchachas en las empresas, las mujeres trabajadoras. En una empresa donde yo trabajé hace varios años, una compañera de trabajo, diseñadora gráfica, quedó embarazada. Ella, bueno, pasó su embarazo normal trabajando en la empresa, tiene a su bebé y se le da el permiso de postnatal, que es aquel en el cual ella se queda varios meses, no recuerdo exactamente cuántos, porque eso fue en el año 2002, 2003, por allí. Se queda varios meses en su casa y la empresa le paga la remuneración, le paga su salario normalmente. Eso es lo que aquí se llama la postnatal. Y cuando ella regresa de su permiso postnatal, ella agarra, mete la renuncia y se va. Ello porque la empresa, eso era una empresa relativamente pequeña, con unos 15 trabajadores, y la empresa nos trataba mal, pues. Y ella no deseaba quedarse en esa empresa, así que metió su renuncia y se fue. El jefe mío, el dueño de la empresa, en ese momento, de verdad que se desesperó mucho, se agarró los pocos pelos que tenía, porque él era calvo, desesperado y angustiado, y cómo va a ser esto, y cómo me va a hacer ello a esto, cómo es posible. Ves cómo las mujeres son desagradecidas. Me decía, después me agarra en privado, él tenía cierta confianza en ese momento, me agarra en privado y me dice, ves, chamo, ¿por qué uno no tiene que contratar mujeres? Uno solamente tiene que contratar hombres, porque si contratas mujeres, ellas te hacen eso. Y, bueno, yo en cierta parte, yo puedo entender el desespero de él, porque estamos hablando de una empresa pequeña, a la que esas cosas de repente le pegan, pagarle varios meses de sueldo a una persona, para que después esa persona se te vaya, ¿verdad? Él lo ve como algo de desagradecimiento. Pero allí también es cuando uno tiene que debatir el papel de una empresa dentro de la sociedad, ¿no? Porque entonces uno quiere contratar únicamente hombres, porque los hombres no se embarazan y las mujeres sí, pero, oye, la sociedad, para que siga avanzando, necesita que sigan naciendo niños y niñas, y necesita que esos niños y niñas, bueno, sigan siendo educados, tengan su educación, crezcan, etcétera, etcétera, ellos para que la sociedad pueda seguir funcionando. Entonces es un poco egoísta que nosotros, las empresas privadas y las empresas públicas, nos limitemos únicamente a contratar los hombres, porque los hombres salen más baratos, porque ellos no se embarazan y las mujeres sí, como si no se necesitaran dos personas para que los niños siguieran naciendo, ¿no? Se necesita un hombre y una mujer para que los niños sigan naciendo. Y mira, y hay que darle trabajos a ambos, más en estos momentos cuando la crisis obliga a que con el sueldo nada más de una persona no puede vivir una pareja o no puede vivir una familia. Entonces me parece un poco ridículo que cuando tú ves a estas mismas personas que salen a marchar muchas veces, que con el lema de que hay que defender a la familia, la familia primero, el diseño original de Dios, pero entonces cuando quieren contratar gente, te contratan nada más hombres, porque los hombres no se embarazan y las mujeres sí y salen más caras, ¿ves? Entonces, de verdad que son cosas que tenemos que discutir como sociedad. O sea, como sociedad es un deber para todos, tanto para las empresas privadas, las empresas públicas, etcétera, etcétera, que las familias puedan seguir funcionando y que los hombres y las mujeres puedan seguir teniendo hijos y criándolos y manteniéndolos. Es que fíjense algo, uno muchas veces lee en los medios de comunicación y en las redes sociales que criminalizan a los LGBTI porque dicen que si crece en la cantidad de LGBTI en el mundo, entonces ya la gente no va a tener hijos y la sociedad se va a estancar. Pero uno ve en la realidad que muchas parejas no quieren tener hijos porque si los tienen, eso frena su desarrollo profesional. No te dan trabajo, en otras palabras, sobre todo a las mujeres. Si una mujer quiere ser profesional pero tiene hijos, entonces ya no le van a querer dar trabajo. Eso es la realidad. Y eso no se discute ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación. El tema es que las empresas privadas no quieren contratar mujeres porque se embarazan. Varios años después, yo hablaba con una amiga de la universidad y ella me decía, mira, Luigi, yo ya tuve una hija y yo me ligue las trompas. Y yo cuando voy a buscar trabajo, yo en mi currículum vitae, en mi resumen laboral, yo coloco eso, yo coloco, me hice la operación tal y tal y tal para no tener hijos. Y lo reitero además en la entrevista laboral. Y yo le pregunto, coño, ¿y por qué tú haces eso? Y ella me lo dice, coño, es que yo tengo que competir contra los hombres que muchas empresas prefieren darle trabajo a ellos y yo tengo que competir contra ellos. Y mi forma de competir contra ellos es esa. Es decirles a la gente, al posible empleador, que yo no voy a tener hijos ya, que ya no voy a tener más hijos y de esa forma, tratar de ganar unos puntos para lograr el puesto laboral. Bueno, es justamente el tipo de cosas que estamos logrando y que estamos promoviendo cuando los empresarios dicen, no, yo no voy a contratar mujeres porque se quedan embarazadas. Otro caso, un amigo hablando conmigo hace varios años ya, un amigo, yo en ese momento tenía como 20 años y el amigo tenía como 40 y él tenía un hijo. Y él me decía, mira, Luigi, yo a mi chamo, yo le digo, si tu novia o si tu pareja o si la muchacha con la que tú estás saliendo, ella es mayor de edad, usted ya no es responsable de nada. Si ella queda embarazada, eso es peo de ella, no peo suyo. O sea, estamos hablando de un amigo hombre, de una persona hombre que estaba inculcando la irresponsabilidad en su propio hijo. Bueno, muchas veces nosotros los hombres somos los primeros en opinar en las redes sociales cuando se empieza a hablar del aborto. No, estoy en contra de eso porque eso es como un asesinato, no sé qué, no sé qué más. Pero muchas veces nosotros somos los primeros en inculcarle a nuestros hijos y a nuestros sobrinos y a nuestros familiares inculcarle la irresponsabilidad. que si tú estás embarazada a una mujer y si ella es mayor de edad, eso es problema de ella y tú te puedes lavar las manos y no tienes ninguna responsabilidad en eso. Otro tema que no podemos dejar de hablar, el tema de los feminicidios, la cantidad de hombres que asesinan a su pareja actual o a sus exparejas, muchas veces por razones de celos u otras. Oye, eso no podemos dejar de hablarlo porque son cifras bastante altas que ocurren en muchos países de Latinoamérica. Entonces, cuando analizamos todos estos temas, yo les pregunto, ¿de verdad no podemos sentir nosotros los hombres ofendidos por películas como Barbie? Yo creo que las mujeres tienen muchas razones para hablar sobre estos temas. El final de Barbie, no lo voy a contar aquí obviamente, porque no quiero espoilearles la película, el final de Barbie sí es un poco controversial, sí es un poco para la discusión, pero aún si uno de repente no está de acuerdo con él o si uno tiene reservas. Sin embargo, yo creo que la película es muy valiosa porque introduce todos estos temas a la discusión y yo creo que todos estos temas tenemos que discutirlos, tenemos que reflexionarlos y bueno, el tema es que nosotros los hombres muchas veces vemos todos estos temas como algo trivial hasta que uno llega a la edad en que uno se casa y tiene hijos y tiene hijas y entonces tu hija cumple 12, 13, 14 años y entonces agarra y te dice papá, quiero ir a una fiesta y entonces tú comienzas a recordar lo que tú hacías cuando tenías 13, 14, 15 años con niñas como esa o lo que tú querías hacer con niñas como esa y entonces es cuando ahí tú pones esa cara de serio y le dices no señor, usted no me va a ninguna fiesta sobre mi cadáver, no sé qué, no sé qué más y ah, claro, porque ahí uno comienza a recordar las cosas que uno hacía cuando uno era adolescente, ¿no? Entonces, bueno, es simple y llanamente un llamado de atención y un llamado a la reflexión en torno a estas cosas, me pareció muy buena la película, habrá algunos puntos en los que uno tal vez no pueda estar de acuerdo o algunos puntos en los que haya que reflexionar, pero yo insisto, es la película soñada para cualquier director que además quiera dejar un mensaje, ojalá todas y todos los directores puedan lograr eso, sobre todo aquellos compañeros y camaradas de izquierda, aquellos jóvenes que de repente quieren dejar un mensaje en la sociedad, que quieren promover un cambio, pero que no quieren caer en una película o en un documental panfletarista, aburrido, esos que parecen más en un sermón, sino que quieren hacer algo que divierta pero que al mismo tiempo te haga pensar, ojalá todas y todos podamos seguir los pasos de Reta Gerwitz y avanzar en esta construcción de una sociedad mejor que yo creo que es la meta que tenemos muchas personas que nos denominamos de izquierda o progresista.